Hola María, qué gusto. ¿Cómo andáis? Muy bien, encantada de esta conexión transoceánica, un poco complicada, pero al final seguro que crucifera. Transoceánica, ¿hacia dónde? Porque sos una trotamundo, ¿estás en España, estás en Marruecos? ¿En qué lugar? Sí, ahora estoy en España, llegué el sábado de Marruecos. Hemos estado unos días en Tánger con un grupo de periodistas, con un grupo de amigos, haciendo distintas actividades que todas tenían que ver con los pasos de Sira en Tánger y con la nueva novela. Sí, te he visto en palacios, en lugares hermosos, en locaciones que han sido de Tiempo Entre Costuras y de Sira también, ¿no? Sí, en efecto, muchas de ellas aparecen también en el Tiempo Entre Costuras, estuvieron también en la serie de Antena 3 y ahora se repiten en Sira. Es un Tánger un poquito distinto porque el de los años 30 de Sira y el de los años 40, perdón, el de los años 30 del Tiempo Entre Costuras y el de los años 40 de Sira, pero bueno, lo que queda es lo que hemos intentado seguir estos pasos. Tanto, digamos, el Tiempo Entre Costuras y Sira se explican mucho por tu amor por Tánger, por Marruecos y toda esa zona. Tetuán, explícame, ¿dónde viene esa pasión incontrolable que tenés por esa zona del planeta, María? Bueno, tiene que ver con vínculos familiares solamente, ¿no? Que al final es lo que nos mueve casi siempre. Mi madre nació en Marruecos porque aquella zona del norte de África, una parte de aquella zona de lo que hoy es Marruecos, la franja, digamos, norte que da al Mediterráneo y asoma un poquito al Atlántico, eso fue en las primeras décadas del siglo XX lo que se llamó el protectorado de España en Marruecos. Era, bueno, pues una, digamos, una situación administrativa de tipo colonial, como era tan común en gran parte del mundo, desde los países europeos, apoderándose a veces sin que nadie los llamara y a veces haciendo cosas estupendas y a veces haciendo cosas bastante menos estupendas. Y, bueno, y ahí estuvo España con presencia hasta el año 56, cuando Marruecos obtiene su independencia. Entonces, mi abuelo, mi abuelo Manuel Vinuesa, que era funcionario de obras públicas, pues fue empleado del Estado español destinado en Marruecos. O sea, allí nacieron sus cinco hijos y mi madre fue la quinta de aquella familia, la Benjamina, la pequeña. Nació en Tetuán en 1940, se quedaron hasta 1957, después de la independencia vinieron para España y volvieron con el corazón roto, con una nostalgia tremenda que mantuvieron siempre sin entender por qué habían tenido que abandonar su mundo de una manera tan precipitada, tan impensada. Y yo crecí con esa nostalgia, yo crecí con esa memoria sentimental constante de hablar de Marruecos, del protectorado, de África, de Tetuán, de Tánger. Y por eso cuando yo quise escribir una novela, mi primera novela, El tiempo entre costuras, antes de tener protagonista, antes de tener argumento, antes de tener nada, lo único claro era que quería volver la mirada hacia aquel mundo de mis mayores, que había sido como parte de mi vida sin conocerlo a fondo. Yo había ido alguna vez, pero como era visitante, como era turista antes, cuando más joven, pero fue a raíz de la novela, es decir, estoy en la novela cuando empecé a arañar, digamos, en el trasfondo, qué había ahí, qué hizo, qué pasó. Y así fue como, primero por parte de mi familia, después por causa de las novelas, pues tengo ya este vínculo que no hay manera de romperlo. Nostalgia familiar por Marruecos, pero de esa nostalgia tú la trasladas a las hijas del Capitán, tu anterior novela, de los españoles en Estados Unidos, ¿no? No solo de los protagonistas de la novela, sino de la comunidad española en Estados Unidos. Sí, también me interesa mucho. Yo tengo un vínculo muy también afectuoso, profesional, personal, de todas las dimensiones con Estados Unidos. Siendo joven, me trasladé allí unos años, estuve enseñando en la universidad, estuve haciendo estudios de posgrado. Y me interesó muchísimo desde siempre tanto la esencia del país en sí mismo como las diferentes oleadas de inmigración que le han ido dando forma, le han ido dando personalidad al país. Y me interesaba mucho la historia de los españoles en Estados Unidos. En Nueva York en concreto, que es donde yo sitúo la novela, y en el resto del país también, pero prefiero situarla. Además, es un aspecto de la inmigración española que en España es muy desconocida, porque todos tenemos un tío, un familiar, un tatarabuelo, quien sea que emigró a la Argentina, que emigró a Cuba, que emigró a México. Pero en Estados Unidos se sabe poco y también quizás no fueron tantos como os llegaron a vosotros, como los gallegos que os llegaron a vosotros. Pero también hay veces que dieron el salto a Estados Unidos. Era más complicado porque desconocían la lengua, no tenían esa afinidad histórica que nos une con América Latina. Pero aún así, pues muchos decidieron dar ese salto. En España eran muy desconocidos, pero encontré a unos locos, fanáticos, investigadores y apasionados de aquella aventura que me ayudaron a rescatar los pasos de aquella colonia. Y eso es lo que yo reflejé en las Hijas del Capitán. Pero además, recuerdo también La Templanza. Saco a colación La Templanza porque ha sido tu última serie en la televisión. También van pasando, van todos viajando de España a México, de México a Cuba. También van saltando a través de los mares tus personajes, ¿no María? Sí, también. También me interesaba mucho esa historia. Fíjate que en principio de lo que yo quería hablar en La Templanza era del vino de Jerez y de su tiempo de esplendor en el siglo XIX, cuando se construye, se crean las grandes bodegas, las grandes firmas Nicolás, el comercio tan fluido con el mundo entero, sobre todo con Gran Bretaña, cuando llegan los ingleses a Jerez y empiezan a hacer su propio vino también y entran a formar parte del tejido de la ciudad. Yo quería centrarme ahí, pero cuando empecé a investigar sobre aquel mundo, que yo conocía algo, pero al indagar más, conocía bastante, pero al indagar más me encontré con historias sorprendentes, como que algunas de las grandes bodegas de aquel tiempo son levantadas gracias a lo que llamaban entonces capitales de retorno, que eran el dinero de lo que aquí en España conocimos como los indianos, los españoles que iban a las Américas hacían dinero, después volvían e invertían en nuevos negocios y aquello fue muy común en la mitad del XIX y por eso decidí que mi protagonista fuese uno de estos indianos y para eso le tenía que hacer llegar a México, arruinarse, decidir volver a España tapando su bancarrota absoluta, pasa por La Habana en busca de oportunidades, La Habana todavía es la última colonia del ya viejísimo, decrépito y destrozado en el viejo Imperio Español, pero él pasa por allí buscando fortuna también, en medio la consigue con unas formas un poco extrañas y al final ya viene a Jerez, que era en mi mente el primer destino, pero que en la novela no aparece casi hasta la mitad de la historia. Claro, a nosotros nos encantan los mendocinos, vos sabés que somos tierra vitivinícola, la primera escena de la templanza ya es en una bodega, por eso nos sentimos tan a gusto como en casa, ¿no? Sí, por favor, esa es una visita que os debo, que lo hablo muchas veces, bueno, contigo cuando hablo en la radio, con Marcelo Franganillo cuando hablamos mil veces. Entonces, este verano además tuvisteis la amabilidad de mandarme un vino delicioso de rutini que degustamos. Fíjate que conseguí, conseguí de alguna forma un parrillero argentino. Sí. He vino a casa un día y así disfrutamos de ese vino tan maravilloso de rutini que me enviasteis, que de verdad que fue todo un detalle. Ahora falta que vosotros vengáis aquí también a probar el vino de Jerez. Sí, viajamos el viaje de ida y vuelta. No, y además te vas a dar cuenta el día que puedas venir a Mendoza cómo los, digamos, los apellidos españoles son fundacionales. Acá en nuestras grandes bodegas, digamos, básicamente los grandes apellidos son españoles e italianos, ¿no? Sí, porque, bueno, claro, es que la cultura del vino aquí, bueno, en España es desde el principio de los tiempos casi, ¿no? Y es normal eso. Hay otra novela mía que no sé si leíste ya más antigua, de 2012, que es Misión Olvido, que es sobre las misiones franciscanas. En California también hablan cómo los franciscanos españoles ya en el siglo XVIII llevaban también a lo que ahora son los viñedos de California, empezaron siendo las pequeñas viñas que tenían los franciscanos españoles en las misiones para el vino de Comulgar, nada más. Claro, claro, claro. Pero, bueno, llevan ese conocimiento de siglos y al final ahí va haciéndose la historia a cachitos. Bueno, acá nuestra, claro, nuestra historia colonial está estudiada. La historia del vino de Argentina, las curas, los conventos y las plantaciones que tenían los curas fueron fundamentales para el desarrollo de la industria y lo trajeron de tu país, María. Claro, así arranca. Es que al final son historias de ida y vuelta lo que tenemos constantemente, ¿no? Y por eso a mí me gusta en la literatura hacer uso de ellas, ¿no? De españoles que cruzaron el Atlántico, cada uno con sus inquietudes y cada uno con sus objetivos y después el camino de vuelta, ¿no? Ahora ya sabes, ya hablamos de esto. Hablamos, por ejemplo, cuando vino Eva Perón a España, que está dentro de Sira, ¿no? Claro. Al final somos así, somos, vamos haciendo historia y vamos construyendo historia desde los dos lados, cruzándonos constantemente. Tu, digamos, tu madurez como escritora se logra de entrada con una primera novela extraordinaria que es El tiempo entre costuras. Cuando salió El tiempo entre costuras en 2009, ¿qué tirada tuvo? Pequeñita, 3.500 ejemplares. Bueno, 3.500 ejemplares de El tiempo entre costuras, sale Sira con medio millón de ejemplares. Es un salto prodigioso, es como de aquí a la luna. ¿Qué sentís entre un punto y el otro? Sí, sí, pero mira, ya salió, El salto ya se produjo en la siguiente novela, Misión Olvido, la que te comentaba de los franciscanos, ya salió con 350.000. De 3.500 a 350.000. Sí, cuando salió El tiempo entre costuras teníamos mucha editorial, teníamos pues mucha ilusión, mucho optimismo, pero vacuo, porque claro, a mí no me conocía nadie. Yo era una profesora de universidad que decidió escribir una novela en un tiempo en el panorama internacional, no solo aquí en España o en Europa, vosotros también, igual triunfaban las novelas nórdicas, el thriller nórdico de Larsson, de aquellas cosas tan tétricas de los hombres que no amaban a las mujeres y los bidones de gasolina y la sangre en la nieve y todas esas cosas tan truculentas, tan oscuras. Y llegaba yo, que era una profesora desconocida, con una primera novela, que tampoco era una jovencita con ambiciones, que yo ya tenía una edad, venía de otro mundo, de otra disciplina. Una novela sobre una costurera que decide, bueno, que decide, bueno, que se enamora y que por vicisitudes de la vida acaba en Marruecos, ¿no? Entonces era una novela muy, digamos, a contrapelgo, ¿no?, de la tendencia del momento, pero aún así funcionó, funcionó milagrosamente, por el boca-oreja, por el contagio de los lectores, se empezó a generar una especie de bola de nieve que todavía no ha terminado. Fíjate que ahora vamos a hacer un musical, un musical en España. A mí luego. Sí, ojalá pueda ir a Argentina también en el futuro. Sí, sí, todavía esa bola de nieve, digamos, que sigue rodando. ¿Y con qué músicas, con qué estilos de música va a estar ilustrado el musical? De todo. Lo han compuesto el entero, todas las, digamos, las composiciones en función de episodios significativos dentro de la novela, pero siempre siguiendo la línea argumental. Son, han sido muy, muy rigurosos, están, la cubren por completo los grandes, digamos, episodios de la novela, están prácticamente todos los personajes y entonces las distintas composiciones musicales van un poco en función del tono de los episodios narrativos o temáticos, ¿no? En algún momento hay algo que suena más al principio, cuando están en Madrid, pues suena un poco más a Chotis, a Músicas y Castilla madrileña un poquito. Cuando están en Tetuán, por ejemplo, en la pensión de Candelaria la Matutera, que es una mujer andaluza, pues, caditana podría ser, suena un poquito más a Tanguillo de Cádiz, pero el resto es, digamos, en función de la tonalidad narrativa del episodio narrado. Pero está quedando precioso. Yo he oído la música por un lado, las composiciones por un lado, he leído el libreto por otro, he visto una primera lectura de todos los actores, todavía sentados, ya poniéndose de pie, todavía no actuando ni moviéndose por el escenario, pero he visto también toda la escenografía, todos los proyectos que ahora mismo se están ensamblando y yo creo que va a ser precioso, va a quedar muy bonito. ¿Tiene algo de zarzuela? No creo. Bueno, es zarzuela, se asemeja a la zarzuela o, digamos, a la ópera en el sentido de que es una composición, una combinación entre lo hablado, lo reclamado, digamos, y lo cantado, con la escenografía, con la banda de fondo, pero no es ese tono de las zarzuelas que es más, digamos, más jarnero, más de composición. Esto es un poco más dramático, pero bonito a la vez, sin caer en un dramatismo extremo, pero, bueno, digamos que con equilibrio, como es la novela un poco, ¿no? Con equilibrio entre momentos más intimistas, momentos más colectivos, momentos más emotivos, más sentimentales, más dramáticos, más intrigantes, va alterando un poco, no te llegas a aburrir en ningún momento. Me llama la atención la riqueza extraordinaria que sigue teniendo el tiempo entre costuras, porque no todos los libros buenos dan para tanto producto. Es decir, el libro exitosísimo, has pasado una serie también muy exitosa, nada menos que en Netflix, documentales, ya el musical, digamos que es como una cantera infinita el libro, ¿no? ¿A vos no te sorprende, María? Sí, claro que me sorprende. Cada vez que me proponen algo nuevo, me sorprende muchísimo. Yo, fíjate que ya daba por cerrada la historia y no, no, no para, no para. Y me parecen mil cosas, algunas digo que sí, a otras digo que no, pero sigue la historia. Y además ahora, al volver al personaje, al recuperar a Sira para mi última novela, Sira, pues claro, eso también ha hecho que un libro un poco arrastre al otro. Así que 12 años después de la publicación en España, el tiempo entre costuras en Argentina, creo que llegó como un año después, sigue, sigue muy viva la novela, seguimos reimprimiendo, la gente la sigue recordando y sí, para mí es una sorpresa constante cada vez que me hacen referencia a ella. Hay un fenómeno particular porque cuando un escritor hace una saga, digamos, van saliendo los libros y uno sigue más o menos naturalmente el flujo de la saga que se dio Harry Potter. Uno va acompañando a Harry Potter, pero al haber pasado más de una década, el público como que se apropia de los personajes, empieza a extrañar la continuidad. Entonces te deben exigir de manera distinta. ¿Qué te dicen los enamorados lectores del tiempo entre costuras con Sira? ¿Te hacen algún reclamo, por ejemplo? No, suelen estar encantados de esta sorpresa inesperada porque yo no había avisado a nadie de que iba a volver. Claro. Me lo pidieron mucho al principio cuando el éxito inicial de Dino de Costuras, cuando después salió la serie, sí que me pedían una segunda novela. Pero ahí yo noté que no era el momento, que Sira y yo necesitábamos distanciarnos un poco porque todo lo que habíamos vivido juntas había sido apasionante, había sido magnífico, había sido un empujón en mi carrera abismal. Pero, por otro lado, yo notaba que necesitábamos un poquito de distancia, necesitábamos que corriera el aire entre nosotros. No creo que hubiera sido capaz de escribir una buena segunda parte de Dino de Costuras en aquel momento. Y entonces, bueno, llegaron las otras novelas que hemos mencionado, Misión Olvido, La templanza, Las hijas del capitán. Y ahí siguieron los lectores, se portaron muy bien, no me pedían constantemente por qué no vuelves a Sira, por qué no vuelves a Sira. En absoluto, aceptaron cada novela nueva con ganas, de una manera muy favorable. Y entonces fue una sorpresa absoluta para ellos que llegara Sira. En términos generales, ha sido muy bien aceptada. Fíjate que llevamos desde abril en las librerías. Y bueno, ha estado en España, ha estado número uno todos estos meses. Hasta la semana que con la Feria de Libras ya hay nuevas novedades. Y después de nuestro verano, así es normal que ya cambian las tornas. Pero sigue muy, muy viva. Sigue en todas las librerías, digamos, entre las más solicitadas por los lectores. En las bibliotecas igual, sigue habiendo referencias. Se mantiene muy viva. Bueno, ahora hemos estado en Tánger con un grupo que hablábamos en principio. Con un grupo de veintitantos periodistas españoles que dan unos paseos por la ciudad, presentándola con el Instituto Cervantes. Y no para. Es como si tuviera una vida propia dentro de esta protagonista. Y yo insisto mucho porque al no ser un policial ni nada, Sira transmite una cuestión muy afectuosa. Por eso queda muy en el corazón de los lectores. Te han hecho, digamos, cómo han tomado este nuevo personaje. Porque Sira crece, se vuelve más glamorosa, se vuelve más una mujer más empoderada. Te diría una matajari en algún punto. Especula ya con la gran política. Digamos, es otra Sira. Un poco hasta algunas te han dicho que un poco, digamos, más erótica, se podría decir. O más ligona, como alguien te dijo por ahí. Me encanta oír eso porque a mí me gusta mucho más esta Sira que la anterior. Fíjate, Andrés. Claro. Me gusta más porque la anterior a veces, mira que yo era la madre de la criatura, pero a veces yo sé que la obligaba a hacer cosas que yo no habría hecho. Y era una Sira más vulnerable, más frágil, más inmadura en todos los sentidos. También era cuestión de edad y de su bagaje, que era muy cortito. Ella venía de vivir con su madre en su barrio, en su taller de costura. No tenía más experiencia y tal. Ahora, a la Sira nueva que recuperamos, por ella han pasado dos guerras. Ha pasado la Guerra Civil, ha pasado la Guerra Mundial. De alguna manera, en la periferia, desde España vivimos la Segunda Guerra Mundial, pero sí afectó, y sobre todo ella, por su colaboración con los británicos. Y además ahora le va a ocurrir, en la primera parte de la novela, este es un pequeño spoiler, pero bueno, está en la contraportada, está en la reseña, cualquiera lo sabe. Y es que va a ser madre ella. En el tránsito de una novela a otra, Sira se ha casado con Marcus Logan, que era el agente de los servicios secretos británicos, que apareció en su vida en Tetuán, bajo la cobertura de un supuesto periodista, que después sabemos que no lo es. Bueno, pues de una novela a otra, se han casado en Gibraltar, y el primer destino profesional de Marcus después de la guerra los lleva a Palestina, a Jerusalén, y allí Sira va a ser madre. Entonces, esa cuestión, la maternidad, bueno, todas las cosas dramáticas que suceden en su entorno, van a darle una vuelta de tuerca al personaje y la van a convertir en una mujer muy distinta. Ya no es la Sira inocente que se dejaba... Antes siempre actuaba porque alguien la empujaba, o alguien tiraba de ella, o alguien la obligaba moralmente, no tampoco en el sentido más literal, pero bueno, se sentía obligada. Ahora ya no tanto. Ahora ella tiene otras prioridades, digamos, por encima de todo su hijo, claro. Y ella misma también. Entonces, ahora cada vez que le ofrecen algo, ella lo va a pensar, lo va a analizar con otra mirada. Es más estéptica, es más crítica. Tiene una... Digamos que tiene una visión del mundo ya propia. Ya no es la que otros imponen sobre ella. Y eso por un lado, ¿no? Por el lado, digamos, de su madurez interior. Y luego es verdad lo que dices que es como más sofisticada, quizá tú dices lo de erótica. No sé. No lo habría dicho, pero bueno, quizá podría ser. Pero sí, es una mujer, digamos, con mucho más mundo a sus espaldas, ¿no? Ya no es la joven costurera que crece, sino que ya es una mujer, bueno, pues cuajada y con un peso y un aplomo ganado a fuerza de nuevas vivencias. Claro, pasa de ser una modestilla a una intrigante en la alta política, en las cumbres del poder, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate que tampoco es ella... No tiene ella esas ambiciones, ¿no? Si no, no es... No se caracteriza por ser una mujer con unos objetivos muy claros, con unas aspiraciones. Ella nunca quiso ser mucho más... Fue la vida la que la fue, de alguna manera, arrastrando. Claro, claro. Y en ese punto también lo hablábamos porque ella también va teniendo una evolución entre las dos series de ser una modestilla a volverse una modista de alta costura, ¿no? Incluso en el final de Sira, ya haciendo ropa para una de las mujeres más ricas del planeta en aquella época. Ahí también hay todo un arco de evolución, ¿no? Sí, claro, claro. Pero eso era fundamental. A mí me gusta siempre que mis personajes vayan evolucionando, ¿no? Que no se queden petrificados, digamos, en ser tal como los ideé en un principio. Entonces, Sira pasa... Cuando la conocemos en el tiempo entre costuras, estamos en el Madrid en 1935, 1936, justo antes del estallido de la Guerra Civil. Y Sira es una modistilla que ni siquiera tiene categoría de ser modista. Es casi un aprendiz de su madre. Y efectivamente, vemos todo su desarrollo en el tiempo entre costuras. Ahora, en la nueva novela, Sira, en principio, ya deja de coser porque, bueno, sus circunstancias se va a mover. Hemos dicho que estuvo en Jerusalén, en Palestina, pero después se va a ir a Londres, a ese Londres, justo después de la Guerra Mundial, que está destrozado, está desolado, está con carencia de todo, pero sacando las uñas para recuperarse, ¿no? Y después ya va a venir a España, que es cuando sigue los pasos de Baperón, que también lo hemos comentado. Entonces, en todo este tiempo, ella no cose. Su vida va por otros derroteros porque, digamos que la inestabilidad geográfica, emocional, sentimental, no le impiden. Y ella tampoco tendría, acabó un poco harta de coser para una quemada, ¿no? De coser por obligación para las clientas nazis, que como lo vimos al final del tiempo. Entonces, ahora no va a ser hasta la última parte de Sira, de la nueva novela, cuando, como tú dices, tenga relación con vínculo, digamos, exista con Barbara Hatton, la literaria americana que era altamente extravagante en todas sus facetas y tuvo la enorme extravagancia de en el año 1947 comprarse un palacio en Tánchez. Palacio precisamente en el que yo he estado la semana pasada. Claro. Sí, lo conseguimos. A ver, hablamos de palacio, pero tampoco está en Palacio. Es como una gran casa, muy bonita, divina, pero que al final era la suma de pequeñas casas típicas, marroquines, morunas, como decimos aquí, que compró un diplomático americano que se encargó de unificarlas, de conseguir artesanos tradicionales que las restauraran una vez que ya la tuvo hecha y cuando acabó su misión diplomática en Tánchez la puso a la venta y cuenta la leyenda, y no sé hasta qué punto es verdad o no, que se interesarán por ella Bárbara Hatton y Franco, Francisco Franco. Claro. Y el dictador de Fagneri. Y entonces parece que, bueno, hicieron una especie de subasta de tantito de precios y obviamente se la llevó Bárbara Hatton. No lo sé si será cierto o no, yo creo que no, es una leyenda que se cuenta. El caso es que se la quedó ella y la usaba como residencia de verano, desde los años, finales de los años 40 hasta prácticamente los años, principios de los 70 aproximadamente. Y lo que hizo fue, bueno, convertirse en una especie de imán para atraer a Tánchez a las celebridades de todo aquel mundo. Recordemos que ya estamos después de la guerra mundial, cuando el mundo empieza a vibrar, hay un optimismo, hay más dinero, hay más dinero. Y ella, bueno, pues haba unas grandes fiestas, empieza a traer a todo tipo de extravagancias, como decíamos antes, en su palacio. Y luego la pobre, bueno, acumuló maridos, acumuló desgracias, acabó, en fin. No le faltaba nada, era millonaria, pero también era alcohólica, politoxicómana, por no engordar, acabó también siendo con una anorexia muy fuerte, muy dramática. Y, bueno, y al final, entre unas cosas y otras, se agotó ella sola la inmensa fortuna que tuvo. Y murió en los años 70, dicen también, que nunca se sabe, que siempre pidió ser enterrado en Tánchez, pero cuando murió en un hotel en Los Ángeles, al final vieron que en su cuenta corriente quedaban 3.000 dólares nada más. Y llegaron los exmaridos y se los rapiñearon todos. Se casó siete veces, uno de los maridos fue Canigán, que fue el único que no quiso llevarse nada del dinero. Pero fue un personrajazo y quedó en la memoria, digamos, sentimental de Tánchez también. Y ahora el palacio es propiedad privada, pero bueno, gracias a unos buenos amigos conseguimos poder visitarlo. Y es muy emotivo ver todo lo que queda de ella, porque hay muchas cosas que están tal cual. Ella no las hizo, obviamente, no descendía al trabajo manual, pero cómo ordenó que las hicieran. Y está la piscina con sus iniciales en el fondo, la B y la H. Y, bueno, y es muy emotivo verla así. Quiero decirle para el que nos está viendo o escuchando, que todo esto que cuentas, esas locaciones, el palacio de Barbara Hatton y otras cosas, vos lo vas poniendo porque tenés bastante actividad muy, muy ilustrativa en las redes, en Instagram y en Twitter. Y todas estas locaciones las vas poniendo, como por ejemplo el edificio de la BBC en Londres, etc. Quiero, en ese punto te felicito porque sos muy ilustrativa mostrándolas. Lo hiciste también con las hijas del Capitán y anteriores novelas. Es muy didáctico lo que haces en las redes, María. Sí, fíjate que yo soy muy poco de las redes de contar cosas innecesarias, de exigirme sin más. Pero sí que me gusta que aparezcan todas estas cosas que pueden ayudar a los lectores a poner, digamos, visualización a lo que ellos leen en las novelas. Y me gusta con fotos de época y con fotos de momento. Y ahora al volver de Tánger, como decía, he vuelto hace un par de días y justo estoy ordenando ahora muchísimas imágenes de todo esto y vinculándolas a la novela. Porque yo creo que a todos nos gusta ver la realidad. Está bien imaginarlo y para eso están las novelas, para que cada cual interprete a su manera todo lo que nos cuenta. Pero por otro lado también está bien tener esa información gráfica que te ayude a confirmar la verosimilitud de lo que cada uno cree o que cada uno interpreta gracias a la literatura. No, está bueno porque por ahí has puesto fotos del viejo Madrid y uno se ubica en la época, o de Nueva York, de la época de las hijas del Capitán. Pero tu novela que tiene historias de amor, historias políticas, etcétera, pero tiene también un rigor documental como si fuera una novela histórica. Y vos has contado que sos muy detallista. Vas incluso, si te escribís un hotel, te vas al hotel y ver hasta dónde miran las ventanas. La pregunta es si toda esa investigación rigurosa que vos haces histórica, ¿la haces sola o tenés algún equipo que te ayude, gente que te ayuda? No, la hago yo sola porque es lo que más disfruto de todo. No podría delegarla en nadie porque me perdería la mejor parte, lo más disfrutante. Para mí, lo duro de una novela empieza cuando abro un documento que dice capítulo uno, pero yo para entonces antes he estado ya tres o cuatro meses documentándome y buscando información y disfrutando de esa historia, sumergiéndome en ese mundo que yo quiero recrear y entonces lo hago yo sola. Lo que pasa es que sí es cierto que después busco cuando camino por algún territorio pantanoso donde me puedo equivocar, que no conozco bien, sí que busco la, digamos, la revisión de expertos. Pero de una manera informal voy solicitando ayuda. Pues para el vino de Jerez me fui a hablar con los bodegueros jerezanos. Para las hijas del capitán estuve en las casas de los emigrantes. Para que cercior en que lo que yo busco y lo que yo creo que fue así me lo reconfirmen. Y ahora, por ejemplo, para SIDA he tenido la inestimable ayuda de un periodista argentino, un compañero vuestro, documentalista también de Planeta, Diego Arrindey, que por desgracia ha muerto recientemente, pero él revisó toda la cuestión argentina, me hizo alguna apreciación. O sea que luego intentó reconfirmar que todo está en orden, pero el trabajo lo hago yo porque me apasiona. Es la mejor parte de todo, empezar a escarbar, buscar qué encuentras. Además, ahora tenemos, bueno, por fortuna, gracias a Internet, tenemos acceso a todo. Hay gran cantidad de prensa que está ya digitalizada, que antes te tenías que ir a las hemerotecas, a las bibliotecas, a los archivos. Ya tenemos muchísimas cosas digitalizadas. Yo busco desde las, digamos, la información y los recursos más ortodoxos, más especializados, hasta cosas pequeñitas, que se comía en los banquetes que daba Franco a Eva Perón cuando visita España. Pues eso lo busco también y a veces incluso, no sé, en subastas, en Internet, compro contenidas. El menú de Nochevieja del Hotel Ritz del año 47, para ver exactamente qué estaban sirviendo, qué platos servían o cómo fuera un plano de la época que ya ni existen esos pedazos de ciudades a veces, pero yo lo quiero tener también, ¿no?, qué películas se veían en el cine, qué música sonaba en la radio, qué comía la gente en sus casas, qué marcas comerciales se consumían en, qué sé yo, en cosmética o qué tipo de peinado. Todas esas detalles documentales que aparentemente son pequeños, pero a mí me ayudan a crear atmósferas, a dotar de un costumbrismo visual todos los escenarios, todas las escenas y todas las acciones de las novelas. Y eso yo creo que los lectores lo agradecen mucho porque da como plasticidad, ¿no?, al texto. Hace que todo… a veces me dicen que mis novelas son muy visuales, ¿no? Y es por… no es por tanto, creo yo, por el estilo mío, sino por la cantidad de esos detalles que yo después intento pulverizarlos, que no aparezcan como piedras intragables de documentación, pero sí como pequeños granos de sal y pimienta que van ayudando a que todo sea más visual, más rico en detalles y crear un, digamos, un tejido con grano más palpable. No, no, el clima, lo hemos charlado, es muy potente. A mí, por ejemplo, me transmitías mucho ese Londres frío de posguerra, con todas las necesidades, el mismo hambre. O recuerdo una escena que es casi policial en la fonda de los gitanos, que se ocurre una cuestión también ahí. Y está muy bien el clima, está casi guionado como para que entre alguien con una cámara y lo empiece a filmar directo, ¿no? Sí, sí, pero fíjate que no lo hago… ahora podríamos pensar que ya lo hago pensando en… o ya anticipándome a posibles adaptaciones televisivas. Pero realmente lo hice desde el tiempo entre costuras, cuando yo no tenía idea de que se iba a convertir en una serie. Ni siquiera sabía si el libro iba a ser publicado o no, no tenía ni editorial. No sabía si nadie iba a apostar por él. O sea que es parte, digamos, es marca de la casa, ¿no? Independientemente de las modas. Pero es que me gusta hacerlo así. Me da, digamos, seguridad tener afianzados esos puntales ambientales de tiempo, de espacio, de estética, de todo lo que crea ese tejido sobre el que después yo sustento la ficción, ¿no? Es como una especie de red de seguridad para que cuando mis personajes salten yo tenga más garantía de que no va a pasarles nada negativo, sino que van a poder salir a flote. No, porque lo importante, María, creo que está parte de tu talento narrativo. No solo el detalle documental, sino la atmósfera. Y tenés en Sina muchas atmósferas. Israel es Israel complicado también con los ingleses. Israel-Palestina, Londres, Madrid, Tanger, pero también Gibraltar. Por ejemplo, Gibraltar es un pedacito, pero también está muy bien resuelto. Son todas distintas atmósferas que están bien logradas. Cada una es distinta, ¿no? Sí, además, bueno, ahora también seguimos siendo distintos, ¿no? Pero es verdad que ahora, bueno, vivimos en un mundo mucho más globalizado y quizá tenemos más información de cómo son los sitios hoy día, ¿no? Yo no conozco Mendoza, pero puedo acceder a unos cuantos documentales, a un banco de fotografías y tal, y a planos, a Google Maps, a Google Earth, y puedo tener una idea muy clara de cómo son las… cómo es la ciudad y cómo es todo vuestro entorno hoy día. Pero cuando nos vamos décadas atrás, aquí era mucho más complicado. Cómo era el mundo en el año 47, la identidad propia era mucho más individualizada, digamos, y era mucho más difícil acceder a la comunicación entre un sitio y otro. Y eso es lo que yo intento resolver en las novelas, ¿no? Hacer accesible lo que quedó atrás en unos momentos en los que el mundo era mucho más singularizado, digamos, ¿no? Y estaba menos al alcance de unos y de otros. Intento que sean también dentro de las novelas hacer como pequeños viajes en el espacio, como hemos hablado antes, de gente que va, de gente que viene, pero también viajes en el tiempo para recuperar con el mayor rigor posible todas esas coyunturas de aquellos momentos. Sí, pero te voy a decir algo, te lo digo como lector, porque uno puede googlear todo y sacarlo todo por internet, pero se nota mucho en el clima, no sé cómo describirlo, que has estado en los lugares, más allá de… No has estado en la época, has estado en los lugares, los has mirado, los has respirado, los has desgustado las comidas. No sé, eso se nota, lo transmitís muy bien, no hay manera de que lo hayan contado. No, sí que es verdad que siempre escribo sobre lugares que conozco y en la medida que lo posible sigo revisitándolos físicamente, presencialmente durante la escritura. Y es cierto que poco tienen que ver lo que fueron, qué sé yo, cuando hablo de La Habana Vieja en la segunda mitad del XIX y vas a Cuba hoy, a La Habana hoy, vale, queda la arquitectura, pero lo que hubo ahí, cómo es la vida ahora, apenas tiene nada que ver, cuando vayas a la calle 14 en Nueva York, en fin, a tantos escenarios. Pero sí que, bueno, de alguna manera a mí me da una cierta seguridad estar en ellos y pisar por donde van a pisar los personajes y un poco meterme en su piel y mirar con su mirada. Me gusta hacerlo, yo creo que eso sí, los lectores lo agradecen. Estamos hablando de Sira que es una modista y vos vas hablando de modelos, de hilos, de texturas, de telas, etcétera, y tiene que ver el estilo también. Te pregunto, la novela tuya tiene todo un estilo también, la foto, todo. Contame por qué esta tapa y si tuviste algo que ver o no, digamos, qué responsabilidad tenés con la tapa de Sira, ¿no? Sí, sí tuve que ver, yo siempre tengo mucho que ver con las tapas y con todo lo que hay envolviendo al libro porque me gusta ser partícipe de todo eso. Es cierto que después hay equipos de especialistas en diseño y todo eso que son los que hacen el trabajo, pero yo sí estoy involucrada. Yo quería en principio otra imagen distinta. Esta es muy bonita, pero a mí en principio me gustaba más otra distinta, pero no la pudimos usar, esto es un pequeño secreto, porque ya había sido usada en otra novela que tuvo poco recorrido, que ya está descatalogada prácticamente, pero no querían pisar ese territorio en la editorial y yo lo entiendo perfectamente. Y entonces, bueno, empezamos a buscar el equipo de diseño y de arte por un lado, yo por otro, hasta dar con un enorme banco de imágenes. Y finalmente, bueno, descartando unas y otras, nos decidimos quedar con esta, porque, bueno, refleja un poco a la nueva Sira. Le añade, vuelve a ser en parte, como era la, digamos, que está en la línea de cómo era la etapa del tiempo entre costuras, que es una mujer sola, más joven antes, con un sombrero también, un poco ladeada, pero esta, digamos, que refleja esa Sira de la que hablábamos antes, más curtida, más madura, un poco más intrigante, un poco más glamurosa, quizá un poco más sexy también. Y, bueno, es una Sira crecida, ¿no? Y sí, yo lo único que, fíjate que, ese es otro pequeño detalle que yo decía, ¿por qué no le quitamos la taza de la mano? Claro, 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 está así con la taza de la mano. Pero, bueno, al final, al final quedó. Y la verdad es que ha gustado mucho y ese fondo gris que tiene no es muy usado, no es muy común encontrar un fondo gris en que se buscan cosas más llamativas, o más blancos, o más negros, o más impactantes. Y, bueno, yo creo que queda bonita, es muy fácilmente reconocible. También yo misma di la lata con el tipo de letra que íbamos a usar. También, también, sí, soy bastante activa, metijona, diría mi madre, que es otra palabra. Pero, pero... ¿Esa letra roja es de un diseñador o es tuya esa letra roja? Es de una caligrafía que ya estaba hecha por un autor en bancos de caligrafía en internet, pero la quiero recordar, que es en concreto la elegí yo. Pero, bueno, siempre con el equipo de diseño haciendo el trabajo importante. Bueno, Sira, acá, bueno, tienes ese glamour tipo Ava Gardner, para darle un toque de época. Y, María Dueñas, en tu caso, María, ¿cómo eres con la ropa? Si sos muy complicada, muy exigente. Nosotros le decimos las pinchas en Argentina. ¿Las qué? Las pichas. Las pinchas. Pinchas. En picharse, vestirse, ¿no? ¿Cómo eres, María, con tu ropa y tu vestuario personal y las distintas circunstancias? Bueno, mira, depende. Yo como ya voy sumando años, cada vez tengo más claro lo que quiero, lo que me gusta, lo que me puede favorecer. Entonces, no soy ajena a la moda, por supuesto, pero tampoco me sirve todo. Soy una fanática de la moda, que cualquier cosa que me aparezca en una temporada automáticamente lo sumo. Fíjate que cada vez soy más neutra. Yo creo que cuando sea una viejita voy a acabar toda vestida de negro en invierno y toda vestida de verano, porque voy ya por ese camino. Abro mi armario y veo blancos, negros, grises y tonos muy intermedios. Soy poco de extravagancias también. Y, bueno, lo que pasa es que, claro, al tener mucho contacto con el público en presentaciones, en actos, bueno, pues ya que los lectores se toman la molestia de ir a verte, pues qué menos que agradecérselo cuidando también tu imagen, ¿no? Para, bueno, pues simplemente como un símbolo de agradecimiento, de respeto a ellos también. Entonces, bueno, digamos que en las presentaciones, un poco más cuidada y en el día a día, pues bueno, estoy en casa como hoy de batalla. Además con esto de trabajar en remoto, ¿verdad? Todos como que nos hemos relajado muchísimo. Claro. Y buscamos la comodidad por encima de todo. Te preguntaba qué decían tus lectores o lectoras en tanto tiempo reencontrándose con Sira. ¿Y qué te han dicho? Pues ya pasó bastante tiempo los argentinos, porque Eva Perón es una figura que sigue despertando a uno en muchísimas pasiones, a favor y en contra. Tu tratamiento es muy parejo, está muy bien. Me encantó ver, a ver, Eva Perón retratada por una española. O sea, ¿qué te han dicho? Gente que le ha gustado, se ha ofendido, ¿qué vueltas has tenido? Sobre la Perona, ¿cómo le llamas? La Perona la llamaba aquí la gente. En las redes sociales, como no he podido ir a Argentina, porque por eso del COVID estamos todavía sin poder viajar, lamentablemente porque me apetece muchísimo mi, digamos, ha sido con vosotros a través de la prensa en este tipo de encuentros y ha sido a través de las redes en las que yo entro muy poco. Yo en las redes sociales estoy presente, pero un poco desde la distancia. Sé que ha habido alguna voz, pero muy, muy poquita discrepante, diciendo que cómo me atrevo yo a meter en una novela. Además, alguien, una señora que hablaba sin haber leído la novela, lógicamente, no sabía ni qué estaba hablando. Que cómo me tenía yo la indecencia de acercarme, de osar meter a un personaje tan magnánimo como Eva Perón en una novela. Así un poquito, dice la remota. Pero el resto de los lectores, de las lectoras, ningún problema en absoluto. No se quedan tanto en el detalle como en la novela en su conjunto. Y además es que yo todo lo que digo de Eva Perón está contrastado. Es que estamos en el año 47 y hay muchísima información documental. Toda aquella visita en aquella época que además fue, digamos, una estrategia de propaganda de Franco para encumbrar, intentaba encumbrar su régimen, que estaba mortecino y hambriento. Pero él quería vender esa visita de Eva Perón, que era Argentina, el único país que tendió una mano a España en ese momento. Lo quería vender al exterior del mundo como una gran visita de Estado de un país que reconoce otro régimen y como un síntoma de que España iba a abrirse pronto, iban a venir otros dignatarios extranjeros. Entonces, para dar esa imagen, bueno, para dar esa imagen y para seguir consiguiendo ayuda de la Argentina de Perón, que por entonces era un país riquísimo y España estaba aquí muerta de hambre después de la guerra. Y entonces Franco, que tenía una censura férrea sobre la prensa, pues obliga en cierta forma a Franco del régimen y el sistema a que toda la prensa española se pase el día entero hablando de Eva Perón, de con quién se reúne, a qué hora llega, qué hace, qué no hace. Con lo cual, todo está constatado, todo lo que yo hablo está tal cual, las modistas con las que vienen, la ropa que lleva puesta, quién la recibe, quién le regalan, quién le dan de zar, que si digo que viene como hizo, con los abrigos del sol y capas de verano en pleno verano, es porque español, es porque así fue, no me lo estoy inventando. Lo único que yo me invento, en el único lugar de pop ficción, es, bueno, no vamos a decir mucho, pero te has mencionado antes en Granada una cosa que pasa con la, Franco le otorga una insignia de honor menor, la gran cruz de Isabel la Católica y la crónica de la época, alguien, porque todo el mundo estaba censurado, silenciado, pero después en sus memorias un embajador español cuenta, que ha pasado el tiempo, que por lo visto esa insignia se perdió durante un tiempo, entonces yo construyo una ficción sobre esa pérdida y la resuelve Sida finalmente, y esa gran cruz de una instrumentalización en la novela. Entonces eso es lo, poco más o menos, eso es lo único que yo hablo, que yo invento, todo lo demás, el séquito que la acompaña, su hermano Juancito, Alberto Dodero, el magnate, Naviero, todo el avión en el que viene, cuánto equipaje trae, su actitud, cómo es recibida por los altos signatarios, cómo reacciona ella, que llega tarde a todas partes porque quiere, y eso es, a mí eso me hace mucha gracia, porque es una osadía, estamos hablando del franco del año 47, que tenía las cárceles llenas y que todavía había sentencias de muerte a diario, y Eva Perón, que entonces tenía 26, 27 años, que era muy joven todavía, muy inexperta en política internacional, estaba implicada en política doméstica, digamos, pero en alta política internacional y en diplomacia, y aún así ella pues resuelve todo con una frescura y con una audacia que aquí en España llamaba muchísimo la atención, pero a las autoridades las volvían locas, las trastornaba, y al pueblo llano le encantaba que llegara pues como una especie de actriz de cine en aquella España tan sombría, tan triste, tan pobre, tan oprimida y tan hambrienta. Bueno, era actriz ella, por eso se movió. Sí, 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 sí. Pero eso aquí no se dijo nunca, eso jamás, jamás, jamás lo dijo. Estaban obligados a decir Doña María Eva Duarte de Perón. Claro. Y solo, excelentísima señora, solo pueden decir eso, solamente quien supiera, por algún pariente, por algún otro había, podía conocer su pasado, pero no se sabía nada de a qué se dedicaba. Solamente era la esposa del general Perón, nada más. Vos contás que Evita va porque Perón no podía, tenía problemas políticos en la Argentina y la manda Eva Perón. Paradójicamente, años después, ya va Perón y se instala en España y pasa muchísimo tiempo ahí en Puerta de Hierro. Pero para nosotros era un lugar mítico. ¿Cómo vivieron ustedes, los españoles, todos esos años de Perón en Puerta de Hierro? Mira, yo era, suena un poco mal decirlo, pero yo era un poco joven como para entonces, como para haber sabido qué pasaba. Pero lo que cuenta la época es que Franco, después de verle tanto y de haber recibido tanto de él, en esas, cuando él ya viene y se instala, lo ignora por completo, lo ignora, creo que no se llegan a ver nunca. Y Perón queda aislado de, digamos, de la vida social o política española de cierto nivel, absolutamente al margen. Y se mueve con un pequeño círculo privado o cercano, pero muy, muy, muy al margen de la vida social. Y Franco sí he oído que las quejas de que no le devuelve el favor de ninguna manera. O sea, Franco tenía fama de ser un poco así, ¿no? Que le motivaba a la gente cuando le interesaba y cuando no fuera. Y entonces con Perón quedó muy, muy, muy al margen. Contaban que antes de vivir en Puerta de Hierro, vivió, que es como, digamos, una colonia, una zona residencial, alejada del centro de Madrid, de la ciudad, ¿no? Fuera, un poco en el extra radio. Antes vivió en un edificio de pisos, de departamentos, como podéis decir vosotros. Y fue vecino de Abba Gatner cuando Abba, en el 1950, vivió un tiempo en España. Y creo que uno vivía, creo que Abba vivía arriba y Perón abajo, más o menos así. Y Abba hacía muchísimas fiestas en su casa y parece que cuenta la leyenda que Perón se acabó yendo de esa casa porque ya no soportaba más las fiestas a las tantas de la madrugada en aquella España desparramada de los años 50, que es cuando venían a venir estrellas de Hollywood, a filmar películas en España. Y Perón no estaba para esas juzgas en absoluto. Pero ahí hay una buena... ¿Se han hecho algunas series? ¿Se han escrito algunas cosas? Pero yo creo que hay todavía algo por hacer al respecto de la estancia de Perón. Sí, da para mucho. Vos contás en el libro, y también lo has dicho en las entrevistas, que te sorprendió la potencia. En esa época, las mujeres no tenían tanta prestancia, la potencia de Evita como figura femenina, ¿no? Y después has dicho también que si Sira, hablando de la potencia femenina, si hubiera nacido y hubiera sido protagonista del siglo XXI, hubiera sido feminista. Pero no radical, ¿no? No, no, no. Es que los periodistas al final se quedan con una frasecita corta, normal, ¿no? Para hacer el titular breve y llamar algo. Sí, pero yo lo que decía era feminista como somos todas o la inmensa mayoría de las mujeres del siglo XXI y no una feminista radical y exagerada, ¿no? Pero sí que es verdad que ya en el año 47, que es cuando yo la sitúo, ella empieza a intentar conciliar la vida doméstica como madre que es de un niño, con su proyección pública. Ella aspira a no quedarse en casa, aspira a tener la vida propia, ¿no? Más allá de su función de madre. En ese sentido sí que, bueno, es una mujer relativamente similar a las contemporáneas. Para ir cerrando, María, vos contabas que tu mamá es la más pequeña de cinco hermanos y tu caso es al revés, la mayor de ocho, familias numerosas. ¿Cómo marca eso la vida de uno? Porque esos son familiares, ¿no? Sí, mi madre, mi mamá eran cinco hermanos, mi padre eran seis hermanos y nosotros éramos ocho. Mira, yo creo que sí que marca porque al final te hacen, en mi caso y con mis hermanos, fíjate que estuve ayer precisamente con casi todos ellos, con todos los que, dos viven fuera de España y todos los que sí viven aquí, estuvimos allá reunidos en Madrid. Y sí que marca porque te, en cierta forma, porque te hace mirar la vida de una manera distinta. Todo es más, como más flexible, le quitas importancia a muchas cosas. Empezando por las propiedades materiales, porque ibas a coger cualquier cosa, perdón, a agarrar, perdón. No, eso lo entendemos. Y había desaparecido. Desde eso hasta, bueno, hasta el sentido de la responsabilidad entre nosotros, entre todos, además, bueno, mi familia nos lo hablamos todo, nos lo contamos todo, nos metemos unos con otros bastante, bastante. Tenemos una relación muy cercana, muy cálida, muy intensa y lo transmitimos así a nuestros hijos también. Y sí, sí que marca, en cierta manera. Te hace que te busques la vida de otras formas. Te hace valorar lo que es también la soledad, ¿no? Cuando vives en una casa muy grande con mucha gente y casi te tienes que esconder a estudiar en el cuarto de baño, así pues te das cuenta de que la soledad también es importante o la insulidad es importante, ¿no? Y sí, pero sobre todo te hace, bueno, te hace ver que todo es compartible, relativo, flexible y que no hay que tomarse las cosas demasiado en serio, si puedes. Tus libros, María, lo venimos diciendo, siguen bullendo, están vivos desde la primera novela hasta ahora, porque aparte las series le van dando una sobrevida, los musicales, etcétera, pero supongo que ya te estará picando el bichito de tu próxima historia o no? Un poquito, pero no mucho, porque yo el primer año que cuando publico un libro, ese año ya lo doy por finiquitado en cuanto... ¿Año sabático? Sí, que luego estoy trabajando el año entero, porque estoy con la promoción y estoy implicada ahora en otros proyectos creativos y revisando lo del musical y revisando la serie de las hijas del Capitán que están en los guiones y metida en un guión nuevo que vamos a hacer con Univision y Televisa y metida en una audioficción que he hecho para Amazon Audible, que es muy divertida y que no tiene nada que ver. Bueno, estoy metida en mil libros para trabajar, pero mi límite es 31 de diciembre. En enero, en cuanto acabe la Navidad, quiero empezar otra vez a estar centrada y a trabajar en una nueva novela. ¿La hija del Capitán va en Amazon también o en Netflix? Sí, en principio sí, en Amazon, pero están todavía en fase de guiones, pero todavía no está claro si al final será Amazon o no. Parecía que era en principio, pero están todavía los productores trabajando y yo estoy solo hablando con los guionistas que están en la fase más inicial del proyecto. Decir o no, nada todavía en materia de series. No, me empezaron a llamar a la puerta desde el momento de la publicación, pero yo prefiero dejarla un poco, que ahora toque su rumbo, como la novela que es, y ya llegará más adelante. Llegará seguro, pero dentro de un poquito. María, siempre agradecido por esta deliciosa charla y la próxima va a ser en Mendoza, sí o sí, ¿eh? Por favor, yo estoy en la puerta de ganas. Mira, siempre me apetece mucho ir a Argentina porque los lectores son fabulosos, los medios de comunicación, los periodistas son magníficos. Mi equipo editorial, al que mando un enorme abrazo desde aquí, es increíble y estoy muy a gusto siempre. Y este año me ha dado una pena terrible no poder haber ido con Sira. Y luego me habéis metido todos el gusanillo de Mendoza y de vino, y tengo que ir como sea. De verdad que me apetece mucho. Ojalá ya este virus maldito nos dé una tregua definitiva. Ojalá nos todo, todo se acabe de mejorar, las vacunas, las segundas, terceras, cuartas vacunas, diren pronto, y podamos empezar a movernos por el mundo y poder haberos, que me apetece muchísimo. María, un gran, gran abrazo transoceánico y hasta otro momento, ¿eh? Lo mismo, lo mismo, hasta siempre. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.